¿Qué es la protección para los niños, niñas y adolescentes? Nosotros hemos venido a hacer incidencia desde nuestra municipalidad porque creemos importante que las municipalidades promuevan la protección para los chicos, chicas, niñas y niñas y adolescentes en su promoción de sus derechos. ¿Qué es la protección para los niños, niñas y adolescentes? 73,8% de los adolescentes fueron víctimas de algún tipo de violencia en el colegio donde estudiaban. Hay que empezar a decir que el acoso que dijeron es un tipo de violencia que va generando otros tipos de violencia, ya como el psicológico, el físico y hasta llegar a un feminicidio. Su voz es fundamental en este momento. Me encantaría que ustedes fuesen mis colegas en el Parlamento y espero que algún día pueda perder la televisión y verlos ustedes sentados en los escales. Los adultos a veces tienen temor de la participación de los adolescentes porque eso les genera muchos retos. Ustedes ya son el presente y ya tienen el potencial, ahora, en ese instante, de cambiar nuestra sociedad a una sociedad más justa y más inmortal. El Estado tiene que escuchar y el Estado tiene que darles soluciones para que cada uno de ellos pueda ser quien quiera ser y pueda aspirar al derecho humano más humano que existe, que es el derecho de ser felices. Para que sigamos por las que vienen, por las que somos, por las que tienen miedo, por las que se atreven, por las que se esconden, por las que luchan. Corazón, no dejes nunca de latir. Corazón, no dejes nunca de luchar. Corazón, resiste que no... Es un compromiso de este día de la clausura de los tres años que hemos tenido con Bayamas y Tequiendo Redes, todas nuestras autoridades. Se viene una ola de movimiento feminista adolescente y joven. Yo le diría a los jóvenes adolescentes de San Juan de Lebregancho que se unan al equipo, que también nosotros necesitamos más aliados y que a pesar que las autoridades no nos dan los espacios adecuados para poder nosotros hacer incidencia pública, nosotros busquemos los espacios. Que hay organizaciones que estamos luchando para empoderarles, que estamos ayudándoles, que entre nosotros nos apoyamos, que entre nosotros nos defendemos y que nada nos va a parar. Tejiendo Redes para mí significa un proceso por el cual he aprendido y he crecido como persona. Tejiendo Redes para mí es familia. Tejiendo Redes para mí es una gran etapa de mi vida. ¿Quiénes somos? ¡Hoyamos! ¡Lo queremos! ¡Y no es el negro! ¡Por qué lo queremos! ¡Que Dios nos pueda! ¡De abajo lo queremos! ¡Ahora! ¡De abajo lo queremos! ¡Ahora! ¡Porque Tejiendo Redes es vaca! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!